La popularidad de los tigres de la Autónoma de Nuevo León aumentó de manera significativa tras su actuación en el Mundial de Clubes. Los felinos acapararon todos los reflectores en las últimas dos semanas con su participación en el certamen de la FIFA, donde obtuvieron un histórico segundo lugar tras caer en la final contra el Bayern Múnich, situación que muchos de sus aficionados buscan aprovechar y venden artículos del club a precios exorbitantes. Por ejemplo, un jersey se ofrece en eBay por 690 dólares, pero no es una elástica cualquiera, ya que es una edición especial del título obtenido en la apertura 2015, y está firmada por 14 de sus elementos, entre los que destacan Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Hugo Ayala, Ricardo el Tuca Ferretti y André Pierre Guignac. La descripción asegura que solo se vendieron 2,000 prendas, es así que para muchos podría ser una cantidad exagerada, pero para algunos coleccionistas se trataría de una verdadera ganga.